Música La sopita crema y trae también estos pancitos para ponerle hoy es viernes y el cuerpo lo sabe así que me voy a comer esta sopita también crema de de maíz, me encanta ni me acordaba que tenía esta en el refrigerador así que bueno es media dulcita bueno ahora sí me voy a comer nos vemos las quiero mucho chao y así amigos hola Pedrito ay mis pelos te han aranjado chavito ay mis pelos te han aranjado miren me hice la tinta y me quedó así el color como que arriba me quedó más fuerte acá vamos a cenar hoy es sábado parece que viene un tifón la próxima semana esta semana que viene bueno Pedrito vino hoy sábado y bueno si llueve mañana nos vamos a quedar en casa ahí Pedrito puso la película que estamos mirando y le voy a mostrar la comida que vamos a cenar hoy ah el sueño del rey de Guanekong de Guanekong el sueño del rey algo así de Kionju y miren hicimos estos pollitos que compró Pedrito congelados en el Air Pride hice mandú en el Air Pride una ensalada un poco de ensalada que me quedó de ayer yo un poquitito de arroz y Pedrito mucho arroz y mi kaktugi anda ahí bueno amigas nos vamos a cenar esta rica comida y Pedrito va a abrir el kaktugi este lo hice yo va a probar Pedrito mi kaktugi mi kimchi de pepino machizo cochimal cochimal mentiroso ahí estamos mirando esta chao Pedrito bye bye vamos a cenar amigas chao hola Pedrito good morning good morning good morning good afternoon good afternoon ah es el el almuerzo dice Pedrito va a probar mexico mshik burrito animé un taco mola cuñán mojo poco son tóxico chacama bueno ahora si Pedrito va a probar hola hola Pedrito va a probar el que le hice recién para mi esta buenisimo se lo calenté un poco en el microondas mandu mandu dice que se siente como mandu como las empanadas coreanas y chalee va a poner kechup kechup no Ito krim 있어 chalee va a poner kechup el sino u s krim 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 Un.. Soce es muy dulce. México. ¿Muchas? Guacamole, aguacate. Uum, muy dulce. Soce es muy dulce. Un dulce. México. mexico tiene así ok bye bye mexico estoy limpiando todo ahí que limpito que quedó limpié todas estas cestas de puré lo que había acá adentro limpié los frasquitos que son de condimentos esta también limpié todo acá y también limpié lo que es la pared no les mostré porque bueno estaba acá nomás limpiando así apurada y bueno y me queda esto para limpiar porque todo de estar ahí al lado de la cocina vieron que agarra grasa aceite y ahora voy a hacer un sándwich con lo mismo que hice hoy las quesadillas o tacos lo que sea como le digan ustedes así que les voy a mostrar cómo voy a hacer los sándwiches calientes bueno amigas aquí tengo el almuerzo perfecto un sándwich para cada uno y ya hice el licuado de banana con leche un poco para cada uno leche descremada a mí no me gusta la leche vegetal no me sienta bien para nada bien por eso uso leche descremada de vaca bueno ahora ya tenemos el licuado y acá el sándwich de todo esto que hice guacamole chorizo huevo lechuga tomate así que este va a ser nuestro almuerzo hoy y después cenaremos bueno amigas lindo compartir con ustedes un domingo licuado de banana o de fresa son mis preferidos riquísimo nos vemos las quiero mucho chao bueno ahora pedrito va a seguir probando ahora va a probar las gomitas plim plaf plim plaf plim plaf ee 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 cheli cheli gomitas son diferentes sabores gomitas plim plim plaf plim plaf gomitas de argentina nada que ver a las gomitas coreanas son más ricas tienen sabor a argentina a uruguay mhm 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 amigas este es mi look de hoy salí a dar unas vueltas fui a Daiso y me puse esto me encanta cuando me queda me puse botas de lluvia porque estaba lloviendo el look de hoy look de hoy para ir a las compras también me maquillé un poquito tengo que limpiar este espejo amigas tiene tierra tengo que limpiar este espejo tiene tierra tiene tierra mi look de hoy mi look de hoy me encanta canchero canchero me gusta mucho bueno me voy amigas a comer me muero de hambre chao miren amigas estoy haciendo huevos fritos en el air fry y así está quedando ya mis huevos fritos creo que ya están prontos 180 grados unos 10 minutos más o menos me demoro pero si ustedes precalientan la freidora 5 minutos seguro les hará más rápido creo que ya está pronto vamos a revisarlo como quedaron los huevos fritos en el air fry muy bien quedaron un poquito pegados porque no le puse aceite abajo pero quedó muy bien hecho pero no le puse aceite abajo tenía que haberle puesto un poquito de aceite en el plato primera vez que los hago solo era cuestión de ponerle aceite abajo tiene este juguito ahí le sale el juguito miren quedó precioso en el air fry huevos fritos con poco aceite en el air fry una hamburguesa de papa y una salchicha 180 grados 6 minutos vamos a ver vamos a ponerle 10 minutos 10 minutos 180 grados y vamos a ver qué tal queda la hamburguesa de papa y las salchicha apenas dos minutos y ya está casi la hamburguesa de papa ya está casi pronta y eso que estaba congelada la voy a dejar unos minutos más cocinando cocinando en el air fry mira después de cuántos minutos 4 minutos ya está pronta la salchicha y la hamburguesa de papa ya la voy a sacar y la vamos a comer a probar amigas me quedó es una pasta indonesia con salsa de soja con un huevo con dos huevos fritos en el air fry quedó precioso ahora se los pruebo una salchicha y una hamburguesa de papa vamos a probarla con buena amigas les voy a mostrar cómo quedó el huevo miren más rico que frito la hamburguesa la salchicha quedó buenísima y la hamburguesa de papa delicioso y ahora en adelante voy a cocinar más comidas en el air fry se los recomiendo vamos a probarla